Ahí sentada, bajo la palma Que tú tenías allá en el patio de tu casa Mas tú no estabas, porque andabas Por ahí clavándome el puñal bien en la espalda Y traicionada, yo me sentí Pues fuiste luz, tesoro y toda la vida mía Y adolorida, estremecida No lo entendía, no lo entendía Ahí estaba, bajo la palma Que tú tenías allá en el patio de tu casa Mas tú no estabas, porque andabas Por ahí clavándome el puñal bien en la espalda Y traicionada, yo me sentí Pues fuiste luz, tesoro y toda la vida mía Y adolorida, estremecida No lo entendía, no lo entendía Cuando te huí yo me encontré Y escaparme fue mi bien Pues con tu mal forma de ser Me castigabas Llora, llora En buena hora Yo jamás sufrí ni jamás lloré Pero te digo, ya te olvidé Llora, llora En buena hora Ay, dímelo como tú Ay, dímelo como tú Que no pudiste, pudiste conmigo, mi amor Llora, llora En buena hora ¡Epa! ¡Epa! ¡Vos, suelo! ¡Ay, na, ma! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, 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 Llora, llora, en buena hora 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 ¡Ya me voy!